Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy vamos a hablar de una técnica nueva que se va extendiendo en el ámbito escolar, el mindfulness. Son ya múltiples las escuelas de todo el mundo que han incluido esta práctica en las aulas. ¿Será una moda pasajera o ha venido para quedarse? ¿Cómo encaja esto en un mundo de prisas en el que siempre vamos con la cabeza llena de ruidos? Para hablarnos de esta técnica, contamos hoy con nosotros con Carmen Caparrós, que es asesora del CED Marbella Coim. Carmen, bienvenida y muchas gracias por estar en este programa. Gracias a vosotros por invitarme. Y tenemos también a Oliver Jiménez, psicólogo y profesor de la UMA. Oliver, muchas gracias por participar en este programa. Gracias a vosotros. Como siempre, antes de comenzar nuestro coloquio, os vamos a presentar el vídeo que hemos preparado. Adelante, compañeros. Me llamo Mercedes Sardoy y soy profesora de formación y orientación laboral en el Instituto Guadalpín. Desde hace ya bastantes años vengo practicando con mis alumnos en el aula mindfulness. ¿Y por qué? Porque, bueno, está claro que los futuros profesionales que van a ser mis alumnos, sobre todo los que vamos a tener aquí en el aula, que son de producción y de administración de sistemas informáticos en red, pues van a tener un entorno laboral muy complejo, lo que se llama entorno buca, un entorno volátil, incierto, con mucha complejidad y todo eso revierte en que tienen que estar preparados, deben tener una serie de competencias que no son solamente técnicas, estrictamente técnicas, sino que también forman parte de su profesionalidad. Una serie de competencias que le hagan afrontar, vivir esa experiencia profesional de una manera adecuada. Lo que más me aporta esta técnica es la hora de concentrarme, o sea, a la hora de concentrarme, pues cuando estoy muy dispersa o necesito concentrarme, pues esta técnica me viene muy bien para relajarme y en ese aspecto volver a concentrarme en lo que estaba haciendo y me da la sensación de calma. Esta técnica me aporta sobre todo calma. Yo soy una persona bastante nerviosa y entonces hay momentos en los que necesito relajar un poco. Y me ha ayudado a eso, a discernir, sobre todo al pensar en el aquí y ahora y pensar en lo importante. Cuando tienes muchos pensamientos en la cabeza, te ayuda a estar relajado y sobre todo es un ejercicio mental. Te ayuda a relajar la mente, despejarla, sobre todo cuando hacemos los ejercicios como que notas que la mente te hace... y la tienes mucho más relajada y te ayuda a concentrarse muchísimo. Utilizamos lo que se llama la rueda de las emociones, que es una rueda con un listado que no es completo, por supuesto, de emociones y les pregunto que cómo están, para que no me digan solamente bien, sino que realmente sepan identificar cuáles son sus emociones. Si queréis podéis encender las pantallas, aquí en informática lo tienen en las pantallas, en la rueda. A ver, ¿cómo estáis esta mañana? ¿Estáis? Tenemos una cámara delante. ¿Estáis en miedo, en sorpresa? ¿En qué estáis? Juanma, tú en sorpresa, seguro, ¿no? Curioso, tú estás curioso, ¿no? Venga, ¿cómo estáis por aquí? Pacífico. Pacífico. ¿Estás bien, Jesús? Bien, como siempre, Jesús. A ver, ¿qué más? Emocionada. Emocionada. Vale, ¿qué tal? ¿Los demás? Con un poco de estrés, ¿no? ¿Tenéis exámenes luego? No, ¿no? No, mañana, las prácticas que tenéis que hacer. ¿Qué es lo que reporta la herramienta Mindfulness en el aula? Bueno, y en su futuro profesional, por lo que reporta es concentración. Van a tener más capacidad para concentrarse, es un entrenamiento para la concentración. También es un entrenamiento para estar más relajados, más serenos. No es lo que se persigue estrictamente con la práctica de Mindfulness, pero sí es verdad que aporta serenidad, relajación. También aumenta su creatividad. Es importantísimo para un profesional saber solucionar y ver las oportunidades como, perdón, los fallos como oportunidades. Entonces, ese aumento de la creatividad también lo aporta Mindfulness. Esa técnica, la verdad, que nos ayuda a detectar cómo estamos porque este año tenemos mucha tarea para hacer. Entonces, estamos mucho más estresados que el año pasado. Entonces, te relajas y te dice, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué voy a hacer para estar bien? Entonces, la verdad que nos ayuda mucho a estar tranquilizado y tal. La verdad que me aporta tranquilidad porque yo soy una persona bastante nerviosa. Entonces, suelo llegar a clase bastante... Muchas veces llego bastante nerviosa y al practicar esta técnica me ayuda a relajarme y a estar más tranquila el resto de la hora. La suelo utilizar a veces cuando tengo que estudiar o simplemente eso, estoy en estado nervioso y tal, o para dormir. También sirve bastante bien. A veces, no menudo, pero sí que cuando noto que estoy en momentos de mucha tensión, estrés, sobre todo con los exámenes, las prácticas, pues digo, bueno, voy a probarlo en casa. Y la verdad que me ayuda, me ayuda a tener un poco la mente despejada. La primera vez que la practiqué no la utilizaba afuera, pero ahora sí que a la hora de los exámenes y de cuando mandan muchísimos trabajos, la verdad que ahora sí que la estoy utilizando. Ahorita están sometidos a mucha presión porque están en segundo curso, terminan en marzo y empiezan las prácticas a partir de marzo y entonces tienen muchísima presión. Bien, pues vamos a hacer una práctica que nos aporte un poco de calma. ¿Vendría bien calma? ¿Vale? Bien, y nos vamos a concentrar. Vamos a hacer la práctica de las campanas. ¿Vale? ¿Apetece? Bien, venga, pues nos ponemos en posición de centramiento, nos ponemos con los dos pies en el suelo, al ancho de las caderas, más o menos, un poco más abierto. ¿Vale? Buscamos los isquiones, haciendo un movimiento hacia un lado, hacia otro. Bien, hacemos una rotación de hombros hacia atrás y hacia abajo. Luego, sacamos un poco pecho, venga, un poco de esa postura valiente que os pone a todos tan guapos, venga. Normalmente, en cada sesión de clase dedicamos 5 o 10 minutos a tratar temas de inteligencia emocional mezclados con mindfulness. ¿Por qué en la asignatura de formación y orientación laboral? Porque está incluido en el currículum. En realidad, les estamos aportando esas competencias llamadas blandas, de habilidades sociales, de comunicación, de empatía, asertividad, trabajo en grupo, liderazgo, etc. Entonces, lo primero que tienen que saber hacer para poder regularse en ese sentido, es tener conciencia de lo que les está pasando. El primer día que vimos mindfulness en clase fue un poco sorprendente, porque no es la típica clase que te esperas. Te esperas darlo en empresas o en formación laboral, pues ven en contratos, y lo que menos te espera es que vas a estar haciendo un ejercicio de concentramiento. Nos sorprendió a todos mucho, al principio era raro, pero luego te acostumbres, la verdad que son solo 5 minutos y, sobre todo, cuando llevamos un día de no parar, es como, vale, estos 5 minutos nos calmamos un poco, se agradece. Es divertido. El primer día que he entrado a FOL, digo, vale, aquí vamos a dar todo lo que tiene relación con empresas y tal, pero de repente ha dicho el profe, vamos a hacer un concentramiento, vale, digo, vale, concentramiento, vale. Y hemos empezado y veo que no puedo concentrarme y me entraba risa y tal, toda la clase. Y digo, vale, esto va a ser divertido. Pero paso el tiempo y ya hemos notado que eso nos sirve en concentrarnos. Que nos quedamos mirando todos en clase, mirándonos unos a los otros, diciéndonos, ¿esto qué es? ¿Esto es FOL? ¿Estos son los contratos? Y las primeras veces que lo hicimos siempre acabamos riéndonos, se escuchaba una risa y entonces no lo hacíamos evidentemente bien y era bastante gracioso. A nivel personal sí que he notado cambio. Sí, porque lo intento emplear en mi vida y me noto más calmado. Sobre todo los pensamientos a mantenerlos más ordenados. Es lo que te he comentado antes, un ejercicio mental. Es como que la mente la vas acostumbrado a tener otro tipo de pensamientos o otras perspectivas. A lo mejor las cosas las ves de una manera negativa, te calmas cinco minutos, te relajas y ya lo ves con otras perspectivas. Otra manera es la verdad que es como una forma de vida. Aprendes a pensar otro modo, a ver las cosas diferentes. Lo que pasa es que requiere hacerlo constantemente. No es que lo vayas a hacer una vez y ya automáticamente estás en una nube. Es algo de todos los días y poco a poco vas notando cómo te toman las cosas de otra manera, le da más importancia a las cosas importantes y sobre todo agradecer lo bueno. Siempre nos centramos mucho en lo negativo, en la parte de las cosas malas que nos pasan. Y con esto es como que te paras cinco segundos y dices, vale, tengo muchas cosas buenas. Entonces también te ayuda un poco a diferenciar lo bueno de lo malo y valorar las cosas positivas de la vida. Tiramos de ese hilo invisible que une nuestra coronilla con el techo, crecemos en la postura, ponemos las dos manos sobre los muslos con las palmas boca arriba, con las palmas boca abajo. Hacemos una respiración de aterrizaje, tomamos aire y al soltar el aire cerramos los ojos y nos damos la instrucción de silencio y quietud. Respiramos normalmente. Con mi antigua clase de producción nos unió todos muchísimo. De hecho, seguimos hablando y nos íbamos a quedar también. Y nos unió como grupo bastante. He notado a nivel personal porque antes no podía, cuando tengo tanta tarea, no podía organizarme y decir por dónde voy a tirar, por dónde voy a empezar. Entonces ahora ya estoy más o menos bien. Y vamos en primer lugar a relajar nuestra pierna derecha, ser consciente de nuestra pierna derecha, desde la punta de los dedos del pie derecho hasta la cadera. Sentidla, relajadla. Vamos a nuestra pierna izquierda, desde la punta de los dedos del pie izquierdo hasta la cadera. Sentimos las dos piernas a la vez. Sentimos ahora el brazo derecho, desde la punta de los dedos, de la mano derecha hasta el hombro. El codo, el brazo, el antebrazo, relajad. Sentidlo. Vamos al brazo izquierdo, desde la punta de los dedos, de la mano izquierda hasta el hombro. Después de ver cómo funcionaba el mindfulness con los alumnos mayores, nos fuimos al aula de infantil del colegio Nuestra Señora del Carmen de Estepona. Allí nos esperaba Carmen García, la profesora. Bueno, este es nuestro rincón del tranquilito. Es un rincón de la clase como otro, como puede ser el rincón de las construcciones, la casita. Y a este rincón vienen los niños para estar con ellos mismos un ratito, para descansar, para parar, que les viene muy bien. Es un rincón de la calma y también un rincón del ser. Es un rincón que nos gusta mucho, ¿verdad? Y en este rincón aprendemos a respirar. Tenemos algunas cosas que nos ayudan. Como quien? Como reyes y reinas, que somos nosotros princesas, reyes y reinas, ¿verdad? Y a ver, es que ropa un reino y una reina. Y tuvo una reina y todo, ¿verdad? Y entonces nuestras hermanitas, ¿cómo se colocan? Así. Así. Y ahora el Señor María nos va a ayudar para cantar esta canción, que nosotros cantamos esta canción con nuestro... Corazón. Con nuestro corazón. ¿Vale? María, ¿le das al play? ¿Preparados? Ya sabéis que si a alguien no le apetece, pues no la canta. No queremos que la quede. Claro, no molestamos, ¿verdad? No, no, no. No toco con nuestro corazón. Y quien quiera puede cerrar los ojitos para cantarlo con él. ¿Preparados? No toco con nuestro corazón. No, no, no. ¡Sataná! 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 Semillas, flor, seré una flor y volveré a verte. Semillas, flor, seré una flor y volveré a verte. ¿Noelia? ¿Vas a hacerlo a Julia? Sí. ¿Te sientes tranquila? ¿Te sientes enamorada? ¿Y Pedro? ¿Y eso qué es? ¿Cómo te sientes, Pedro? ¿Tiene miedo? ¿Te has asustado? ¡Sataná! 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 Y ahora sí de bien, ahora sí de bien, vamos a contar cómo nos sentimos después de escuchar esta canción. ¿Tú cómo te sientes, Cristian? Enfadado. Uy, te sientes orinfadado. ¿Y Marta? Y ahora cogemos aire por nuestra nariz, Oliver, ahí, toma, y nos vamos a convertir en bien todo otoño. Cogemos aire por la nariz y lo soltamos hasta que vuelen las hojas, mira. Más arriba, más arriba. Otra vez cojo aire por la nariz. Uy, la mía vuela muy alto, que hay que soplar largo. Otra vez cogemos. Uy, qué bien. Ahora con una mano, a ver con una mano. Bueno, cogemos aire por la nariz. Mira. Mira, pero más largo, Oliver. Eso, despacio y largo. Vamos a hacer el árbol. Así. ¿Cómo es? Así. Bueno, un poquito de equilibrio, un poquito. Con la otra pierna, con la otra pierna, con la otra pierna. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay que estar muy bien sentado, ¿vale? No lo has visto. Hay que estar muy bien sentado. Mirar, ¿queréis ver el tesoro? Sí. Pues la señora Marian os va a enseñar el tesoro. Solo podemos... Mirar el tesoro. No, 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 no. Uy, 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 así. Mirar el tesoro. El tesoro que hay aquí. Un tesoro muy grande. Y un secreto. No se lo podemos contar a nadie. ¿Vale? ¿Preparado, Daniel? Siéntate bien para que la señora te enseñe el tesoro. No se dice nada. Tienes que ver el tesoro. ¿Hemos visto el tesoro? Sí. ¿Y cuál es el tesoro? Sí. Es la estrella. Es la estrella. Podría ser la estrella. ¿Cuál es el tesoro? Es el tesoro. En el lula. En espejo. ¿Y quién estaba en el espejo? Yo. Lula. Yo, tú, yo, tú, yo, yo. Todos somos un tesoro, ¿verdad? Que hemos descubierto en esta caja. Y así, cuidándonos unos a otros, salimos de aquel rincón extraordinario, lleno de calma, para volver a adentrarnos en el mundo de las prisas y el ruido mental continuo. Pero algo había cambiado. Algo nos había tocado el corazón. Y por un instante, supimos que allí podía estar el inicio de otra forma de vivir. Todavía me quedaba una sorpresa. Por la tarde recibí un mensaje de la profesora que, por su valor, coloco aquí. Es muy importante devolver a los niños lo que es propio de la infancia, que es el jugar. Cada vez hay menos espacios para que los niños puedan jugar libremente. Y estas actividades, pues, para niños tan pequeños debe ser a través del juego. Entonces, pues, por eso ayer hicimos estos juegos que ponen la atención en nuestra respiración, nuestras sensaciones, también en nuestras emociones. Y trabajando todas estas cosas, pues, tendremos niños más atentos, más seguros de ellos mismos, más autónomos, pero también serán niños más felices. Una persona muy sabia, a la que admiro, me contaba hace unos meses que de cuatro pensamientos que tenemos, solo uno es positivo. Los otros tres que alimentamos siempre son negativos. Quizás si en los coles comenzáramos a trabajar todos estos aspectos, poner mayor atención a nuestra atención, a nuestro cuerpo, a nuestra emoción, a nuestra mente, pues, podríamos, a lo mejor, no revertir, pero sí igualar el pensamiento positivo al negativo. Debemos poner en valor, muy en valor, la etapa de educación infantil. A estas edades, poder regalar a estos niños estas herramientas, o estas semillas, estas huellas, que seguramente pueden ayudarles a lo largo de sus vidas. Esperamos que este vídeo que hemos hecho con todo nuestro cariño os haya servido para valorar la importancia de esta actividad. Ahora no nos queda más remedio que dar paso a unos breves minutos de publicidad. Adelante, compañeros. Y ahora sí, ahora entramos directamente en nuestro coloquio. Oliver, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo llega esto a la escuela? Bueno, el mindfulness tiene muchas definiciones, porque de hecho es un concepto novedoso todavía, lleva pocos tiempos en ciencia incluso, pero podríamos decir que es una forma de atender al momento presente, con una actitud determinada, una actitud de no juicio, no valoración, desde la aceptación, parte del budismo, de Sanma Sati, casi siempre se habla de Sati, pero es más bien Sanma Sati, de atención recta, pero es verdad que al llegar al occidente pierde toda esa connotación religiosa que puede tener o puede contener mindfulness. Y al colegio, a la educación llega un poco por la necesidad que ofrecen primero los docentes y después los alumnos, ¿no?, de esa desmotivación, de ese estrés, de esa ansiedad en el aula, ¿no? Justamente eso que estamos comentando, ¿no?, de las prisas, de todo tiene que ser rápido, de buenos resultados, y además se da también que en el colegio se da un buen contexto para que un programa, que casi siempre son intervenciones, ¿no?, basadas en mindfulness o programas que contienen esta técnica, muy regular, en la que los alumnos pasan mucho tiempo. Entonces, es un contexto ideal, digamos, para implementar esto de mindfulness, ¿no? Por supuesto, esto no es ninguna asignatura, ¿verdad, Carmen? ¿Qué beneficios presenta la práctica del mindfulness a las personas que practican esto? A ver, en principio, lo más directo es estar en el momento presente, ¿no?, en un contexto educativo en el que hay muchas asignaturas, hay unos horarios muy grandes, es muy seis horas está el alumnado en el aula, pues siempre es importante que haya momentos en los que el alumnado se centre, se pare y tenga esa disposición para iniciar y para centrarse y enfocarse en la tarea que va a llevar, ¿no?, eso es lo más inmediato, pero luego también a nivel ya científico y neurocientífico, pues tu parte del neocórtex, que es donde, digamos que están las zonas que nos ayudan al aprendizaje, pues mejora las funciones ejecutivas del alumnado, ¿no?, o de cualquier persona, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo o el control inhibitorio, ¿no?, entonces... Oliver, ¿tenemos algunas evidencias científicas de la bondad de este método o hay algo que...? Bueno, como bien ha dicho Carmen, de hecho ha salido hace no mucho un metanálisis contemplando un efecto significativo de esas variables cognitivas, ¿no?, como es la mejora de la atención, como es la mejora de la gestión emocional, ¿no? Se relaciona mucho el saber parar, ¿no?, el aprender a llevar atención justamente con mejorar nuestras habilidades emocionales, porque nos permite empezar a tomar las cosas con más perspectiva, más objetividad, ¿no? Entonces, es verdad que no vale para todo, como una técnica muy de moda, que está ahora muy en boga, es como que Mindfulness vale para todo, no, vale para lo que vale, ¿no?, pero para lo que vale funciona muy bien. Carmen, ¿se limita a enseñar a meditar a los niños o esto es algo que va más allá? En realidad no es meditación, se les llama el centramiento y se les invita a parar, se les invita a centrar su atención en la tarea que están haciendo y más allá, pues sí, es un poco intentar tomar al alumno, mirarlo desde otra perspectiva, con otra mirada de que es más que el alumno estudiante, sino que es una persona que tiene emociones y que hay que atenderlas, y entonces el Mindfulness, o sea, intentamos atender esas emociones también a través del Mindfulness, de esas paradas, como bien ha dicho él, pues para ver cómo me siento, qué emoción tengo y qué puedo hacer, cómo gestiono yo esa emoción, ¿no? La verdad que eso suena como tiene que sonar, me paro para mirar a una persona, no simplemente, porque hay veces que en clase somos como somos y no nos damos cuenta, vamos con la materia, con la materia, con la materia, con los objetivos, los objetivos y nos olvidamos de que son personas que están allí. Y las emociones las llevamos al aula y a nuestra vida diaria, no es que se queden en la puerta del aula y sin emoción no hay aprendizaje. Eso está claro. Está claro. Entonces hay que atender esas emociones y hay emociones que nos ayudan a estar y a aprender, como son la curiosidad, la admiración, la seguridad y la alegría. Y si estamos en emociones de tristeza, de rabia, de asco o de miedo, no aprendemos. Entonces es súper importante que coloquemos a este alumnado a través de nuestra gestión como profesorado en esas emociones beneficiosas para el aprendizaje. Claro, y que también nos pasa que muchas veces nuestra cabeza está en mil cosas a la vez, ¿no? Imagino que esto también tiene el efecto de ayudar a centrarnos un poquito, ¿no? Claro, totalmente. Oliver, ¿cómo se puede practicar mindfulness y enseñar mindfulness? Bueno, en principio es muy sencillo, en principio, ¿no? Simplemente se trata, digamos que la instrucción fundamental sería que ocurra lo que ocurre en tu mente, observalo, simplemente observarlo, ¿no? Con esa actitud de no juicio, ¿no? De a ver qué va a ocurrir, ¿no? Casi siempre es verdad que se relaciona con la meditación, justamente, mindfulness porque es una de las formas que tenemos de practicarlo, ¿no? De llevarlo a la práctica. Pero es simplemente parar, que siempre lo asociamos con la respiración, ¿no? El respirar, el tomar conciencia de mi realidad y observarla, ¿no? De hecho, muchos autores hablan de mindfulness como una habilidad metacognitiva, precisamente por eso, ¿no? Porque nos permite tomar distancia con mis pensamientos, con mis emociones y al final tomar una decisión más objetiva, ¿no? Entonces, simplemente se practica atento a la respiración, observando qué está ocurriendo a mi alrededor y con esa actitud, ¿no? Y a los niños se les traslada un poco igual. De hecho, querría incidir ahí en lo que ha comentado Carmen, muchas veces, inclusivamente, con la formación del profesorado, al cambiar su actitud, yo siempre les digo a ellos, no hace falta adquirir nuevas herramientas y constantemente aprendizajes, sino ya tienes muchas herramientas, tienes mucha experiencia, eres muy bueno en lo que haces, vamos a intentar cambiar esa actitud. Y simplemente con el cambio de actitud, sin trabajar con el alumnado, ya muchos profesores, además, que nos lo comentan, ¿no? ¿Qué haces en tu clase? ¿Qué estás haciendo que tu clase ha cambiado? Y realmente con ellos también he empezado a trabajar, pero ya la actitud del docente ya ha cambiado, nada que ver. Claro, pues es que eso es fundamental, estás yendo al kit de la cuestión, ¿no? Claro, es que muchas veces... Si no entramos con una actitud positiva, sino... Es que eso se capta inmediatamente, eso el chaval lo capta, nada más entrar en la clase, sabe cómo llegas, ¿no? Después a ver si eres capaz de levantarte un poquito o no, pero en principio ya te ven, ¿no? Sí, sí, sí. Carmen, ¿está ya incluido esto en los planes docentes? ¿Forma parte del currículum esto? En la ley está, en la ley que tenemos actualmente aparece la inteligencia emocional, aparecen las competencias emocionales, está lo que pasa que no hay ningún programa, no te pone el programa, por ejemplo, PINEP o Aulas Felices, no te lo especifica, pero sí que te dice que tienes que trabajar la competencia emocional, que tienes que trabajar la inteligencia emocional, entonces, y bueno, y luego también la salud integral del niño, hay programas de forma joven que tratan pues la alimentación, el deporte, bueno, pues esto se puede incluir perfectamente ahí, está totalmente justificado, lo que pasa que, bueno, tiene que haber un interés del centro, del equipo directivo, del profesorado por elegir un programa y aplicarlo. ¿Pero tú crees que esto ha venido para quedarse? Yo creo que sí, porque hay una corriente, hay una necesidad, hay una necesidad, yo creo que estamos viviendo de una manera poco natural, estamos con mucha prisa, estamos con el piloto automático, y vamos de acá para allá como pollo sin cabeza, y al final estamos todos estresados, quemados, eso no, yo creo que no hemos venido aquí al mundo a vivir así de esta manera, ¿no? Espero que no, espero que no. Y además el mindfulness lo llevamos, como te he dicho antes, lo llevamos de serie, un bebé, tú miras, observas a un bebé, a un niño pequeño de uno o dos años, y es mindfulness total, disfruta cada momento de lo que está haciendo, y no está pensando ni en el pasado, ni en lo que va a hacer, está en el momento presente, y creo que eso es lo natural del ser humano, tenemos que volver a buscarnos ese mindfulness que llevamos. Esperemos que esta dirección nos ayude a reencontrarnos. Oliver, ¿tú crees que puede llegar a constituir una nueva manera de concebir la vida y de vivirla, como dice Carmen? Bueno, es el objetivo al final de Mindfulness, ¿no? El conseguir esa actitud frente a mi propia vida, ¿no? En el ámbito personal y profesional. Empieza como una práctica, empieza como una forma de, sobre todo a nivel profesional, ¿no? De enfrentarme a mi trabajo y demás, pero al final acaba siendo una actitud vital, ¿no? Y casi todos los que hemos empezado en esto, acabamos así, ¿no? Ya empiezas a ver las cosas de otra forma, ¿no? Más calmada, más pausada. Ajá, y como psicólogo, ¿puede reducir esta técnica a parte de los malestares, de los sufrimientos? ¿Reducirá el estrés y los trastornos psicológicos que a menudo sufren o sufrimos los que nos dedicamos a este proceso de educar? Bueno, desde hace ya bastante tiempo hay intervenciones que incorporan Mindfulness, ¿no? Como es la DBT, por ejemplo, o una terapia de aceptación y compromiso. Decía, hay ya varias formas de intervenciones psicoterapéuticas que sí que están incorporando Mindfulness porque precisamente nos ayudan a este tipo de psicopatologías, ¿no? Entonces, Mindfulness, digamos, ha venido para quedarse y ya se está quedando, ¿no? Quizás pasará todo lo que es la moda esta que los rodea, ¿no? Pero realmente como no sustituye nunca, eso sí hay que dejarlo muy claro, Mindfulness tal cual, una intervención psicoterapéutica, nunca. Pero sí que si la incorporamos a intervenciones está funcionando y está funcionando muy bien en las terapias de tercera generación, como se le suele llamar, ¿no? Ajá, bueno, eso es muy positivo, eso es muy positivo. Carmen, ¿cuáles son los componentes, actitudes y elementos claves del Mindfulness? Pues el más importante es la mente del principiante y el no juzgar. O sea, en principio, como ha dicho él también antes, estar con tu atención consciente en el momento presente y si ves que se te va la atención a otra cosa que te distrae, traer otra vez la atención y centrarte en lo que tú quieres, ¿no? Entonces, esa atención consciente en lo que tú quieres centrarte, porque así tú controlas, también tú gestionas cómo quieres estar en el momento. Y sobre todo en mente del principiante, no juzgar y soltar también. Entonces, bueno, esos son los componentes básicos. ¿Y qué programas de entrenamiento consideráis que son los más eficaces? ¿Cómo nos podemos formar bien en este proceso? Yo te puedo hablar del que nosotros tenemos en nuestro CEP, en el CEP Marbella Coín, es el programa PINEP, que es el que ellos hacen en Málaga, en la Universidad de Málaga, y con el que nosotros trabajamos. Hay otros como Aulas Felices o el de… El programa Treva, por ejemplo, o incluso en programas internacionales como InverKids. Sí, exactamente. Hay diferentes, pero nosotros por cercanía y porque es con el que llevamos ya como 10 años trabajando, es el que nos… Nosotros trabajáis fundamentalmente con profesores, ¿no? Sí, sí, docentes, solo docentes. Nosotros formamos en la mente a docentes de la pública y la concertada. Oliver, además de los profesores, ¿qué camino puede seguir un padre que quiera incorporar mindfulness en la educación de sus hijos? ¿Qué libros, qué materiales le podría consultar? ¿De qué manera se puede acercar a esta práctica? Bueno, lo más importante es formarse, formarse, buscar un buen profesional o profesionales que trabajen en esto, porque como hemos dicho, al estar tan de moda el tema de mindfulness, hay muchas cosas que no son mindfulness y puedes llegar a él y al final no estás trabajando. Aparte de eso, aparte de buscar un buen programa, un buen profesional para formarse, hay libros, por ejemplo, yo recomendaría, barrería para casa, recomendaría el nuestro, el programa Practica la inteligencia emocional plena, de Natalia Ramos y Olivia Recondo, que son las creadoras, digamos, de nuestro programa. Y aparte también, Aprendiendo a practicar mindfulness, de Vicente Simón, que es un catedrático en psicobiología, que yo creo que es la persona que trajo esto de mindfulness aquí a España, ¿no? Y además es un libro fundamental para iniciarte en la práctica. Carmen, ¿qué condiciones se requieren para que esta práctica produzca efectos positivos en contextos educativos? ¿Qué deberían saber los docentes antes de aplicarlo? ¿En qué circunstancias podría estar desaconsejado lo mejor su aplicación? Lo importante es formarse. Nosotros tenemos un curso, además que es bastante largo, son unas 16 sesiones, porque son 8 sesiones con él, en el que se trabaja solamente a nivel del profesorado, como una especie de revisión interna y práctica de solamente el profesorado, no se habla del alumnado, y a partir de esas 8 sesiones ya se empieza a practicar con el alumnado, porque ya el profesor está formado, está preparado para estar presente en el aula y para llevar a cabo todo eso. Si no has tenido formación, está desaconsejado, porque igual todo lo que quieres mejorar es un efecto rebote y te sale fatal, porque si no estás formado igual te sale mal el primer día y dices esto no vale para nada, y a lo mejor al alumnado le da una impresión negativa de lo que es el mindfulness, ¿no? Entonces lo más importante es formación. Lo fundamental es primero que yo me lo crea, que yo lo viva, que yo lo haya admitido, que ya lo haya hecho. Si no te lo crees, pues yo creo que está desaconsejado que lo pongas en práctica, porque tu presencia en el aula ya es, el mejor recurso es el profesor, ¿no? Y entonces si tú te lo crees, tú vas a transmitir esa seguridad, esa curiosidad, esa alegría, si no te lo crees estás, no estás siendo auténtico y esto tienes que ser auténtico. Pero Carmen, se me pasa por la cabeza que, bueno, hay gente que ahora se está incorporando a mindfulness, que además piensa que es fundamental, pero no son la mayoría. Entonces, para que produzca efecto en un colegio no puede ser solamente la labor de una persona que de vez en cuando trate esto. Imagino, ¿no? Imagino que deberá seguir unas pautas que sean un poquito más consistentes, ¿no? Y no solamente el, bueno, que vamos a hacer esto hoy como una cosa que se le ha ocurrido a Oliver, o que... No, mira, por ejemplo, aquí, luego vamos a ir a ver a, bueno, ya hemos visto el trabajo de Mercedes, profesorado que se ha formado y que quiere iniciar esa técnica, esa práctica en su aula, lo hace de manera consistente, desde el principio de curso está haciéndolo. ¿Qué pasa? Que luego quizá hay profesorado que ve que eso tiene efecto en el alumnado y dice, ¿qué estás haciendo en Mercedes? Ah, pues un curso de mindfulness, incluso un grupo de trabajo, muchos centros tienen grupos de trabajo, aquí en Guadalpina hay un grupo de trabajo de mindfulness, y hay un grupo de profesorado que se reúne todos los recreos a hacer ellos meditación, mindfulness, entonces muchos de ellos ya luego se meten en el curso cuando pueden. Los cambios en educación son muy lentos, entonces, pues siempre tiene que haber una avanzadilla de profesorado que se vaya metiendo, se vaya comprometiendo, y eso va haciendo que otros profesores se vayan, digamos, inoculando el virus de ese cambio, es un poco la educación vírica, ¿no? Que otro compañero del CED de la Antequeda, Pepe Arjona, llama, eso es la educación vírica. O sea que necesitamos introducir ese virus, al menos, en todos los centros, exactamente. En todos los centros tenemos que buscar un virus en cada centro. Y que él ya se encargará de ir creciendo. Exactamente, eso es una buena idea. Y aquí en la provincia de Málaga, desde que nosotros comenzamos a dar formación en mindfulness, con el experto en la universidad y el máster, ya hay tres asignaturas que son de mindfulness, tanto de Eduard Dobleza como Noelia Acosta, Javi también está. Es decir, antes no teníamos nada de eso y ahora ya tenemos una asignatura dedicada simplemente a mindfulness, con muy buenos resultados. De hecho, Eduardo es el tercer año, ¿no? Creo que está impartiendo ya su asignatura, o sea que poquito a poco. Cuando hablas de muy buenos resultados, ya habéis medido una serie de variables para llegar a unas conclusiones, ¿no? Claro, de hecho, por eso yo casi siempre hablo de programas o intervenciones que estén basadas en mindfulness, más que en mindfulness en general, ¿no? Porque se suele incluso eso, confundir muchas veces con la meditación. Nosotros, por ejemplo, ya llevamos una serie de publicaciones en las que hemos visto esos resultados, ¿no? Tanto en alumnado universitario, por ejemplo, como con profesores, ¿no? De varios centros y de hecho nos queda todavía pendiente un artículo más, ¿no? Claro, porque si no, sin una evidencia firme de atrás, no puedes ponerte a formar a profesores o a alumnos, claro. Claro. Y, Oliver, ¿cómo influye esto en la calidad educativa? ¿Puede influir realmente en la que? Esto no es ninguna materia, no es ninguna cosa, pero me da la impresión de que nos puede ayudar bastante, ¿no? Claro, en cuanto cambiamos la calidad humana, digamos, en cuanto mejoramos ese bienestar incluso simplemente del profesor, como hemos dicho antes, ¿no? No intervengo en alumnado, pero simplemente con calidad, cambiar la calidad del profesor, esa salud, digamos, mental, ya estamos cambiando mucho. Es decir, quizás no cambiamos directamente un rendimiento académico, pero si mejoramos la atención, la motivación, las ganas, ya estamos cambiando al final cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, para eso estamos, ¿no? Para cambiar la calidad. Si mejoramos el recurso más importante en la educación, que es el profesor, la profesora, el maestro, la maestra, ya estamos haciendo una mejora. Eso, a boca, indudablemente. Totalmente. El mejor recurso, más que la pizarra digital, es el profesorado, la actitud, su bienestar, su felicidad, eso ya... Es que todos conocemos, ¿no? Tenemos en la memoria ese profesor que nos transmitió aquello que nos encantó y es porque le gustaba. Y que era él, era él o ella como persona. Eso está claro. Entonces, Carmen, ¿nos podrá servir para luchar contra esa mirada ausente y desmotivada que vemos muchas veces en nuestros alumnos? Porque a veces esa impresión yo creo que todos la hemos tenido. Es decir, lo que estoy haciendo hoy no sirve para mucho, ¿no? Quizás este proceso nos pueda ayudar a centrar atención, a conseguir una mejora en esa... Claro, y sobre todo porque esa mirada a lo mejor desmotivada es porque, bueno, pues no el recurso, el profesorado, igual no sabe cómo acercarse al alumnado para despertar esa curiosidad. Pues, bueno, con este trabajo que haga el profesorado de preguntarse, de conscientemente ver, bueno, ¿qué puedo hacer para que este alumno tenga más interés? Eso ya mejora. O sea, es una manera de mirarte tú como docente, como estoy, ¿qué necesito hacer? Pero, además, sin juzgar y sin flagelarnos, que a veces esa autocrítica la hacemos desde la autoflagelación. No, hacerla desde la autocompasión, desde el cariño, desde, bueno, estoy aquí para aprender, tengo que hacer cosas nuevas, no pasa nada, voy a intentarlo y ya está. Fuego ese cambio de mentalidad. Pero imagino que en los centros hay un sector del profesorado que puede mirar esto de una manera un poquito así, ¿no? Es decir, ¿qué argumentos son los que suelen agribir aquellos que no están muy de acuerdo con todas estas nuevas técnicas? Esto es un proceso normal, imagino que es lo que os traeréis, ¿no? Sí, de hecho, yo incluso muchas veces recomendamos, ¿no? Que si realmente tú cuando empiezas a practicar mindfulness no obtienes resultados, es otra cosa. Es decir, al final es una herramienta más, es una técnica más. Si tú prefieres utilizar otra cosa, utiliza otra cosa. De hecho, muchas veces, claro, es que el pararse y el hacer un poquito de mirar interior, como dice Carmen, ¿no? Pero es difícil, no es nada sencillo el decir, oye, ¿por qué ahora tengo que responsabilizarme yo de cosas cuando yo puedo decir, es que no tengo tiempo, por ejemplo, ¿no? O es que los alumnos, es que tengo una clase bastante mala, digamos, ¿no? O es que mi colegio no es el adecuado. O es que en mi casa, es decir, si queremos poner excusas podemos poner muchas. Y de hecho, muchas veces el profesorado tiene toda la razón del mundo de estar estresado por los horarios, porque tiene muchos alumnos, ¿vale? Pero eso es lo que hay. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí, no? No es resignarse, es justamente aceptar que tengo 25 alumnos, que en mi casa también tengo problemas, que mi colegio funciona de esta manera, claro, pero ¿puedo hacer algo al respecto? Y ahí es donde entra más InfoNet. Y si no funciona más InfoNet, utiliza otro tipo de técnicas, otro tipo de herramientas. Por supuesto. Es decir, ahí no hay que pelearse, digamos, ¿no? Esto funciona para lo que funciona, ¿vale? Y si tú no quieres entrar o trabajar eso de esa manera, no te esfuerces, digamos. Llegará el momento, y de hecho me ha pasado muchas veces, ¿no? Pero me sabes que en un momento no quieren y después aparecen, hombre, tú, te conozco de otra forma, es bien. Sí, a ver qué tal. Y al final se engancha. Al final se engancha, ¿no? Bueno, a mí me tenéis ya totalmente. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia en este programa, Oliver Carme. Gracias. Y esperemos que esto, pues que no sea una cosa pasajera, sino que haya venido realmente para quedarse. Y a ustedes les espero la semana que viene con un nuevo tema educativo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana. Chao. Chao. Pao. Gracias.